Muy buenos días amigos de BPI, a los que nos ven a esta hora a través de nuestra señal, cuando son las 11.10 minutos hora de la mañana, hora de Caracas, Venezuela. Nosotros nos encontramos específicamente en Plaza Venezuela, esto uno de los lugares más transcurridos y transitados también de la ciudad capital, esto a propósito de un recorrido que estamos haciendo en toda Caracas, con motivo a estas nuevas medidas económicas dictadas por el presidente Nicolás Maduro, que ha generado cierta incertidumbre en el pueblo venezolano. Bueno, desde el día de ayer, cuando fue convocado este paro nacional por algunos factores de oposición, hacíamos un recorrido precisamente por esta zona, en donde pudimos constatar que aproximadamente un 70, 80% de los locales comerciales, en lo que es el comienzo del Boulevard de Sabana Grande, aquí a la altura de la Torre de la Previsora, en Plaza Venezuela, estaban cerrados, no habían abiertos, no habían subido su Santa María. Sin embargo, algunos de ellos indicaban en algunos informes que colocaban en la Santa María que habrían cerrado por inventario, esto a propósito de un ajuste de precios que estaría pendiente por anunciar el gobierno nacional y que entonces los comerciantes estarían a la incertidumbre muy pendiente de cuáles son los precios que estarían estableciendo para sus productos y para la venta al pueblo. También otro de los hechos que ha generado también incertidumbre es lo del cono monetario. Esta entrada en vigencia del nuevo cono monetario que entró el lunes 20 de agosto ha generado también en las personas que se acercan a los cajeros automáticos de los bancos, de los distintos agentes, entidades bancarias, a retirar dinero. Indica entonces que algunos de ellos aseguran que se está emitiendo una cierta cantidad importante de dinero del nuevo cono monetario. Sin embargo, algunos no están familiarizados con ello. Nosotros vamos a tratar de conversar con algunos de los ciudadanos que se encuentran en una cola aquí de una entidad bancaria privada. Esto a propósito de consultarle si ya usted está familiarizada con el nuevo cono monetario, si ya ha tenido ya en sus manos algunos de los nuevos billetes y si entiende este nuevo proceso de reconversión monetaria por el cual atraviesa el país. Oye, sinceramente no lo entiendo. En verdad, esta situación nos ha traído a un caos total. Sinceramente, porque imagínate. Ayer, por ejemplo, saqué 10 bolívanes y resulta ser que era un millón. Entonces, la cuestión de 2 bolívanes son 200 mil bolívanes. Entonces, 200 bolívanes. Entonces, no se entiende. ¿Cómo ha hecho también para hacer tanto transferencias como pagar en puntos de venta algún producto? ¿Ha notado alguna confusión o ya la gente también ha estado adaptándose, los comerciantes? No, sí hay confusión bastante entre los comerciantes. De verdad, porque yo le dije al muchacho, mira, voy a pagar con un billete de 10 que equivale a 10 bolívares, a un millón. Entonces, él llegué y me dijo, mira, pero me estás dando un billete de 10 mil bolívares. No, eso es un billete de 10 que equivale a un millón, le dije yo. Entonces, el muchacho se quedó fácil. También porque... ¿Cuál ha sido quizás lo más difícil de adaptarse a este nuevo cono monetario? También algunas personas han manifestado su preocupación de que tenían quizás algunas grandes cantidades de dinero en su banco, en su cuenta bancaria, y ahora resulta que tienen a lo mejor hasta montos de tres cifras. Sí, es verdad. Ayer estaba en una confusión terrible porque había una muchacha haciendo la cola aquí y salió llorando porque ella dice, concha, le tenía 30 millones, ahora tengo son 30 bolívares. Entonces, está en... o sea, es una locura, pues, sinceramente. ¿Cree usted, como ciudadana venezolana, que esta eliminación de cinco ceros a la moneda venezolana era la solución para este proceso de inflación que vive el país? No, positivamente no. Estamos... de verdad que no. ¿Cuál es la solución? ¿Usted, como venezolana, que piensa que debe hacer el gobierno nacional y si tiene voluntad para ello el gobierno, más allá de estas nuevas medidas económicas? No puedo decir lo que es verdad. María. Bien, agradecemos a la señora María, quien se encuentra en esta cola para retirar dinero efectivo en esto, para retirar lo que es el nuevo billete, es el cono monetario, para quizás seguir familiarizándose con este proceso de reconversión monetaria que vive el país desde el lunes pasado. Vemos también como en otra entidad bancaria privada, quien también ha tenido cierta polémica con el gobierno nacional, una intervención que ha extendido el gobierno por 90 días y a esta entidad bancaria, ella indica entonces que nosotros vamos a tratar de conversar con una de las amigas que va saliendo a esta hora y nos indica, ella tiene en sus manos un nuevo billete del cono monetario. ¿Es difícil este proceso de adaptación a esta nueva reconversión? Sí, es difícil. ¿Ya está familiarizada con los nuevos billetes? Algo, más o menos. ¿Cuánto se está dando el mando? Un millón. Un millón, esto es un millón de bolígrafos. Sí. ¿Cómo ha sido este proceso para ti como venezolana de adaptarte quizás a pagar un punto de venta ahora mucho menos ceros? ¿Has notado alguna cierta confusión en el pueblo venezolano sobre ello o más bien crees que se ha adaptado rápido? Estamos confundidos todos. Hay que adaptarse al nuevo cono monetario. Ya me quieren ya. ¿Ya sabes cuáles son todos los billetes del nuevo cono monetario? Algunos, no todos. ¿Qué nombre? Heidi. Muchísimas gracias a Heidi. Ella también otra de las ciudadanas que acaba de retirar efectivo de esta entidad bancaria e indica entonces igual que muestra alguna confusión. Nosotros estaremos muy atentos a lo que sigue ocurriendo con este proceso de reconversión monetaria y nuevas medidas económicas que está afrontando el país desde el pasado lunes, desde que fueron dictadas desde el viernes 17. Nosotros seguiremos muy atentos y este es el reporte que nosotros podemos brindar a esta hora. Desde Caracas, Venezuela, reportó para BPI TV, Joana Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. ¡Suscríbete al canal! NCS. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.